Hola, hola, gracias por disfrutar de todo lo que hacemos. Nuevo contenido. Asimismo, en este canal, los videos anteriores fueron una reacción a Melimel vs Milka. Y también hice otra reacción anterior a esa de ellas que pueden buscarla y disfrutarla. Del alfa, el jefe, Tal y Goya. ¿Qué fue? Esta es un clásico de PR, donde estaba Arcángel de la Ghetto y Yaga y Mikey. Reaccionamos a esto que se llama Aparentemente yo no te quiero conmigo Vamos a darle play a esto. Ok. Clásico, que todo el que lo escucha funde. ¿De qué años está? Bueno, yo me remonto al 2007 con esta canción. Hacen unos 13 años. Recuerdo este tema. Que duro sonaba de la Ghetto en ese momento. De la Ghetto siempre ha sido uno de mis artistas favoritos por el estilo como él canta. Bien entonado. Siempre como comercial. Miren el flow y la pinta que tenían en ese tiempo estos tigres. Por ejemplo, vemos ahí a De la Ghetto con un t-shirt de lo más baratillo. Miren. De la Ghetto como que siempre ve en ese momento vestiendo sencillo. Y aunque mantiene ahora mismo la sencillez, no ha sido nunca de esos artistas extravagantes a nivel de vestimenta. Arcángel siempre con su flow, wey. Mientras que Yaga y Mikey eran como que más... Tenían su estilo, pero no sé. Como que no se podría comparar al de Arcángel y de la Ghetto. Que eran más muchachones en ese momento. Mikey tiene cierto parecido a Lennox, el de Zion y Lennox. Déjame ver un poquito atrás para que... Mírenlo ahí. Tiene como un cierto... Ahora ustedes entran al Instagram y lo buscan. Soy Mikey, creo que se llama. Búsquenlo para que vean. También tengo lo mío. Las modelos de ese momento. ¿Cuánto ha evolucionado nuestro género? Y esta es una de las canciones más duras de la historia. ¡Qué duro! ¡Qué palo! Oigan eso, oigan eso. Vamos a darle play. Reggaetón Under. Escuchen ahí los claps del reggaetón. La misma batería. Siempre fue lo que caracterizó el reggaetón así como Under. Esos sonidos que al día de hoy están reviviendo nuevamente. Oigan, estamos en el 2020 y vuelven a revivir. Ese estilo de ese reggaetón está volviendo a meterse. ¡Dale! 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 Durísimo. Ahora, estos tigres cantaban de verdad. O sea, Arcángel de la Ghetto, Yaga, Mikey, cantaban de verdad. Y ellos, dúo con dúo, un complemento durísimo. Que Yaga y Mickey se conocían como los maquiavélicos. Pueden buscar por ahí. Ahí quizás con ese nombre aparecerían más cosas. ¡Vamos a escuchar el primer chanteo! Vamos a darle play al Yaga que haré el primer chanteo. Miren qué duro ese carro en ese año. Ya ustedes saben. Mira, tichera ancho, gorra. Eso no faltaba en la pinta de un artista. El estilo Coccolo. Aquí él está diciendo lo que se vive hoy. El padre no lo aceptaba por quizás el estilo, el tigreaje que le veía. Digo yo aquí haciendo una suposición. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia. Uf. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia. ¿Cuántos dedicaron esta canción? Desahóguense conmigo. Vengan, vengan, con papas radio, con papas reacción. ¿Dedicaron esta canción? ¿Cuántas veces? A mí me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Miren esto, en un barrio común, jugando dominó. Esto siempre se ha usado en los videos urbanos. Puedes buscar el video del año tal, viejo, nuevo. El barrio, la gente, el cariño del pueblo. Tengo dinero en abundancia. Tengo dinero en abundancia. Miren la cara de Arcángel en ese momento. ¿Qué le voy a decir algo? No ha cambiado tanto, es lo que está un poquito más llenito. Y claro, ha madurado mucho. Pero en lo físico, gracias a Dios, en estos días se hizo el corte. Que ya sí se nota un cambio. Pues mantuvo de esas trenzas por muchos años. Muchos años. Vamos a darle play al... Oigan lo que me gusta del enano Arcángel. Si tú quieres, yo te puedo llevar. A mí me aseguro que te va a gustar. ¡Qué duro suena este pana! Si tú quieres, yo te puedo llevar. Y te aseguro que te va a gustar. O sea, él se vive lo que está cantando. Se siente bien. Besarte y se siente bien. A mi callejón te voy a llevar. A mi callejón te voy a llevar. Y te aseguro que te va a gustar. Siempre flow. On point. El flow de Arcángel. En ese momento de la ghetto, él... Siempre ha habido una relación muy linda en ellos. Si hay que admitirlo. Son de los artistas que aún separados. Cada quien por su lado. Mantienen como esa... Ese cariño y esa hermandad. El uno para el otro. Siempre flow. Para mí de los dos. Arcángel siempre como que ha tenido como ese flow. En la imagen. Ese saúl. Porque de la ghetto es un tipo como más sencillo. Claro. Al tiempo evolucionar. Ambos ya con el nivel y el dinero que tiene. Verá. Pero Arcángel siempre como que se ha preocupado por el flow. Tengo un flow cabrón. Uy. Chacha. No te quieren conmigo. Duro. De la ghetto. Le digo. Vuelvo y le digo. Es de mis artistas favoritos. Por ese estilo. Por... No sé. Como esa fragancia. Ese flow único que lleva de la ghetto. Oigan cómo él está haciendo el coro. Oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no. Esta... Para mí este es uno de los clásicos de estos artistas más grandes. Tanto de Arcángel como de la ghetto en su repertorio. ¿Por qué? Esta canción se metió de una manera, señor. Bueno, al día... Oiga. Todo el que está viendo esta video reacción se la sabe. Oye. Yo me quito el nombre si no se la sabe. Chacha. Debería ser reggaetón de BMTS otra vez. Duro. Verá. Que uno vuelva ahí sin sentimientos. Pero con letra va a ir a sentimientos. No diga esta plebería de ahora. No, no. Sentimientos que tú escuchas una canción y tú digas. La puedo dedicar. Cuando tú agarraba eso, vaina grabando. Mira esa canción. La cinta. Devuelve el cassette. Dale y haga. Todo ha cambiado. Mire la imagen de ese video. Compárelo con un video de ahora. Y es una diferencia del cielo a la tierra. Las modelos también en ese momento. Está volviendo. Porque hubo un tiempo que se estaban utilizando muchas modelos como voluptuosas. Culones, nalgones, tetonas. Ahora vuelve nuevamente. Los videos se están utilizando modelos bellas. Pero sencillas. Si ustedes notan, estas mujeres que están ahí, no tienen ese gran cuerpazo. Ahora son muy lindas. Álvaro, qué duro. Le estoy diciendo. Los tígales tenían un rapeo fogoso. Ellos siguen en la música. Yaga y Mikey. Pueden buscarlo en Instagram. Darle seguimiento. Son quizás artistas que no están activos como Arcángel y Del Agueto. Nivel de pegada. Pero siguen en esto de la música. No te sorprendas. Si que como brillan mis prendas. Oye. No te sorprendas si ves como brillan mis prendas. Es una canción un poquito vieja. Y la masterización no es como una canción de ahora. Por eso se pierden algunas palabras. Algunas voces. Se esconden. Porque la masterización es de más de 15 años. Más de 15 años no. Yo la cogí en 2007. Hablamos de unos 13 años. Ya. Miren. Ve lo que le digo a las modelos. Mira. Bella. Hermosa. Pero no tiene ese cuerpo así tan voluptuoso. De que tú digas. Yache. Eso está volviendo a verse el día de hoy. Que se metió una moda de que todas las mujeres querían operarse para tener ese cuerpo. Que los urbanos fueron metiendo con el tiempo. Uy. Oiga. Oiga que duro. Que duro suena. Bálvaro. Coro comercial. Contagioso. Y además. Se siente con el corazón cantando esto. O sea. La vaina te llega. No digas que no. Se pegó. Eso te trabajaba. Y tú te ibas en un way. De pensar en esa jevita. Que el papá y la mamá no la querían contigo. Yache. A mí me tripea el estilo cuando De La Ghetto mete ese inglés que de por sí. Él habla como. No sé si ustedes han escuchado entrevistas de De La Ghetto. Tiene como ese spanglish que por momentos se le cruza. Y aquí en esta canción le metió heavy. Oigan. Durísimo. Guau. Dios mío. Que vuelvan. A propósito. Arcángel anunció el remix. De esta canción. Con algunos de la nueva. Dentro de ellos. Supuestamente saldría Ozuna. Luigny recomienda a Ozuna a My Tower. Yo a título personal. Si se le hace un remix. Y me imagino que estarán los artistas viejos. En la canción. Por lo menos De La Ghetto. No sé los demás. Así. De manera rápida. Dándole yo un análisis de la nueva. Para mí. Como hacen reggaeton y suenan durísimo. Ozuna y My Tower. Ve lo que digo. Es como el fraseo que le da. Tu piel me causa sensación. Si tú quieres besarme en la boca. O sea, besarme en la boca. Es el cambio que. Dios mío. Ahora yo tengo que estar grabando ya mi reggaeton. Hola. En serio Luigny. Me voy a quemar yo mismo. Oigan eso. No te quieren. Oigan conmigo. Oh. Señores. La vibra. Yo la siento. O sea. Eso me transporta. A ese momento. Cuando los papás de la jevita. No me quería. Hoy. Quisieran que yo estuviera con ella. La verdad. Hay que decirlo. El tiempo pasó. Y Luigny creció. Uy. Oh. Si tú superas. Esto. Mire. Esto se hizo en croma. Esto es un croma. O sea. Se graba en una imagen azul o en verde detrás. Y luego se le pone a través de la computadora y la edición. Se le pone en la imagen que ustedes quieran. Puede ser un video en movimiento. Esto. Muy duro lo usar. Yo también tengo lo mío. Y ahí está acabando. Y ahí está acabando. Puro. Repito. Para mí de las canciones más grandes del género. De estos muchachos en su carrera de cada uno. Verá. Aparentemente. ¿Te gustó la canción? Aparentemente. Luigny. Se acabó esta reacción. Yagimaki. Ahí acabó entonces la canción y la reacción. Hasta el próximo video.